Nueve predios fueron asegurados en la zona de condominios Maestro Flamingos ubicados en el área turística de Nuevo Leñarit, informó el subfiscal estatal Rodrigo Benito Pérez. Al parecer el propietario de esos terrenos es el empresario político Henry Davis Ignoré, quien fue presidente de la empresa concesionaria del Registro Nacional de Vehículos, conocido como Renave, en el periodo del presidente Ernesto Cedillo Ponce de Lío. Henry Davis era socio en México de Miguel Cavallo, teniente de la Fuerza Armada de Argentina, acusado de genocidio, tortura y terrorismo en ese país en el periodo de la dictadura de 1976 a 1983. El subfiscal Rodrigo Benito indicó que los terrenos asegurados superan en global las nueve hectáreas dentro de condominios Flamingo, lugar que cuenta con un club de golf. Habla el subfiscal estatal Rodrigo Benito Pérez. En el caso de la escuela primaria y secundaria, a raíz precisamente de las observaciones que ya tienen años por parte del ASEN y también de la Auditoría Superior de la Federación, en cuanto a que todo peso, así sea un peso que fuera aplicado por parte de la universidad a estas instituciones, pues se considera desvío de recursos. Entonces el apoyo y la diligencia que nosotros hicimos fue en dos vertientes. El subfiscal Rodrigo Benito Pérez dijo que el socio de Cavallo ha ido comprando predios y los dos expandiéndose, es decir, apoderándose de terrenos. Y dos, el aseguramiento también de documentos, porque bueno, fuimos encontrando en las investigaciones, en las pesquisas, que había ocultamiento de la información financiera y documental en estas corporaciones y pues era necesario saber precisamente el destino de estos recursos. Amén de que acuérdense que también hicimos un aseguramiento por un seguimiento que hicimos desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV Javier Santos.